Anaís Sur Dulce es la yegua de enero, esta tremenda yegua que tiene el equipo de la Dolfina. 2011 fue el año de, bueno, Marcos deja de jugar el abierto. Las 5 y 6 yeguas del abierto me las da y le hicimos un arreglo que al final después me terminé comprando casi todas. Y bueno, una de esas era la Dulce que ya se veía que Marcos era una yegua muy buena. Y a mí cada vez me empezó a andar mejor, fue el primer año que la jugué. Es hija de una yegua que fue muy buena, muy muy buena, que se la había comprado a Martín Choegui, un primo mío, de una línea de Lucho Egui que fue uno de los mejores criadores de esta era. Tenía un chorrito de sangre de guaguito, que es la sangre de la marselleza, que tenía algo de una resistencia bastante especial, una yegua básicamente incansable. Era una yegua distinta, que tenía un carácter especial. En la cuida era una yegua prolija para todo. La anduve un poco, la taqué, yo la jugué un abierto seguro y después ya le alquilé los caballos a Juan Martín. Era buena conmigo, era buena con Juan Martín y hubiera sido buena con cualquiera. Que pasara a manos de Juan Martín fue una suerte para ella, porque si hubiera quedado conmigo ni se hubiera enterado nadie que era buena. Era esa yegua que te daba más confianza, que te animabas a hacer algo más, que te daba la seguridad que a mí que juego de baque, es una yegua que sabías que no te iban a pasar tan fácil, una yegua que nunca te abandonabas, que era de las yeguas completas. Sobre todo en Palermo que la cancha es más grande y por ahí prefiero tener caballos con más fuerza que más prolijitos y como, prefiero sentirme que eso, tener esa sensación de que no te van a pasar tan fácil y esta yegua era impresionante. El 2011 arrancamos un año especial con mucha expectativa de los caballos y de nosotros mismos, porque era la dolfina y decir la dolfina es como decir todo en el pueblo. Fue ese año, el primer año de la dolfina, yo por supuesto sin tanta organización y tener la suerte de poder jugar la Pixi, la Flora, la Dulce, encarar el primer año de la dolfina bastante bien organizado. Y aquí casi que quedaban dos contra uno, sin embargo ya llega la marca de enero, muy firme. Que fue, la ganó, la recuperó y la sacó para el lado donde estaba Pablito McDonough. Desde los voces a la cancha cambiaba 100%. Acá era una petiza divina y en la cancha cambiaba el carácter, sabía que iba a jugar al polo. Cada minuto que iba jugando parecía que era igual, que no pasaban los minutos. La jugada que iba, la jugada que ganaba. Era la yegua del partido. La bocha que finalmente le llega a Juan Manero. Que aceleró y tiene máquina. Y pasó y se viene el back y está y está y está y está y está y está y está. Y se festeja en Cañuelas, en Trenke-Lauken y aquí en Palermo. Juan Martínero, fíjate, qué corajeada individual lo dejó en el camino. A Gonzalito y a Nachi abrió la cara del taco, volcándola. Llego a para marcar el quinto gol y estirar esta diferencia por primera vez a tres goles. Terminó jugando casi dos chacres enteros, el séptimo entero me acuerdo que me di cuenta. Veníamos ganando bien y ni siquiera me di cuenta de bajar. Me la llevo a... Ese día fue impresionante. Cuatro, tres, dos, uno, campana final. La Dolphina es el campeón de esta temporada 2011. Aquí está el ADN del nuevo Dream Team del Polo Mundial. Cuando terminó el partido y estábamos los palenques y dijeron ganó la manta la dulce. Y eso fue lo más... Ese fue lo que más recuerdo, ¿no? Y ir y abrazar la yegua y decir, no lo puedo creer. Eso fue lo que me dio la dulce. Mucha emoción. Marco me acuerdo, por supuesto que vino a la entrega, cuando nos dio la manta vino él también. Y creo que para el criador es un... A mí nunca me pasó que una yegua de mi cría gane un premio tan importante y creo que sería un logro lindísimo. Seguramente estuvo más contento Marco que yo, no hay duda. Porque él fue el que hizo todo el proceso de la yegua, el avión de que nació, hasta que llegó a estar en una manta en la cancha 1 de Palermo. Cuando dejas de jugar, como criador te tenés que poner algunas metas. Ver que llegás a algunos lugares siempre es interesante. Es interesante, te deja en carrera, te deja sabiendo que estás con un rumbo. Pero que tener una manta no tiene que pasar de un festejito de 3 minutos y tenés que seguir con los caballos. Tenés que vivir aprendiendo y no paras nunca de aprender y no paras nunca de mejorar y no paras. Si paras te va mal. Por ahí ves alguna jugada y después mirándola decís, pucha, ahí ves el fruto de tu trabajo. Y el caballo cuando anda y la emoción y la alegría de poder llegar a cuidar ese caballo. Anaís Sur Dulce es la yegua de enero. Esta tremenda yegua que tiene el equipo de la Dolfina.